Sale de antros y bares, de compras y de viajes Buscando lo más fino, brillando como diamantes Pa' todo lugar que sale, ahí a todo le vale Recordando la escuela como los tiempos de antes Ya no tiene relación tóxica Ahora cuando sale se viste bien exótica Toda de negro a veces le dicen la gótica Que morra no le hagan cara, se pone caótica Diabla no católica Ya no tiene relación tóxica Ahora cuando sale se viste bien exótica Toda de negro a veces le dicen la gótica Que morra no le hagan cara, se pone caótica Diabla no católica Ella es mi diabólica, no anda de cartólica Nada más sale de antro pa' no andar de melancólica Termino con el güey que la ponía atonita Ahora se pone perra, si oscurece, se ve bonita La pongo bien loquita, la agarro y no me quita Sabe que está bien rica, le gusta que se lo diga Que me jale una amiga aunque sabe que es la chida Me gusta su cara enojada así de presumida Sale de antros y bares, de compras y de viajes Buscando lo más fino, brillando como diamantes Pa' todo lugar que sale, allá todo le vale Recordando la escuela como los tiempos de antes Con esas pelotas parece juega a boli No la dejo en la espera, yo no la dejo en el lobby Ya sabe que lo prendo pa' que se me ponga loqui Conmigo puras fotos de esas que no suba Lonely Con esas pelotas parece juega a boli No la dejo en la espera, yo no la dejo en el lobby Ya sabe que lo prendo pa' que se me ponga loqui Conmigo puras fotos de esas que no suba Lonely Ya no tiene relación tóxica Ahora cuando sale se piste bien exótica Toda de negro a veces le dicen la gótica Que morras no le hagan cara, se pone caótica Diabla no católica Ya no tiene relación tóxica Ahora cuando sale se piste bien exótica Toda de negro a veces le dicen la gótica Que morras no le hagan cara, se pone caótica Diabla no católica Que morras no le hagan cara, se pone caótica Ahora cuando sale se piste bien exótica Toda de negro a veces le dicen la gótica Que morras no le hagan cara, se pone caótica Diabla no católica Diabla no católica Gracias por ver el video.